Bueno, es cumpleaños de Messi también, podríamos tirarle un poco de fuerza otra vez. Sí, yo me gustaría hablarle, decirle que no sos culpable de nada, de absolutamente nada. Yo te quiero como siempre, te respeto como siempre, para mí has jugado conmigo un mundial excepcional. Me parece que hiciste figura a todos los arqueros que tuviste enfrente. Y hoy en el día de tu cumpleaños te dedicamos este programa con Víctor Hugo, que no sé si te llegará, pero es de corazón, de verdad, aunque digan lo que digan.